Para comenzar el año bien arriba, comenzaremos con el canal Habana que les tiene preparada una programación especial que esto se inicia a las 4 de la tarde con una nueva entrega del motor de arranque. Aquí les tenemos un avance. A las 5 y 20 seguimos disfrutando una vez más del... Bueno, bien, buena. Quiero explicarle a todos los compañeros que yo soy el de protección de aquí, del local, y tengo que darles algunas reglas. Hay algunos compañeros que quiero decirles que los asientos son personales, son físicos. Porque hay gente que dice, no, este asiento es para mi primo que viene ahorita. No. Y cuando digo no, es no. En el caso de los compañeros que tienen celulares, por favor, apáguenlo. Cuando más, en vibrador. Yo, el mío, lo tengo la noche entera en vibrador, por si acaso me llaman. Además de eso, aquí nadie habla tanto. Además, al móvil mío yo le puse el vampiro porque eso de 11 a 7, eso no ve sol. Aló. Aló. No, mamá, esto no es una mesón. ¿A qué número tú llamas? Arismaydi, brújate, conocí la voz esa de guajina que tú tienes. Niña, si en cuanto tú no llegas a la mano se dan cuenta de lo mal que hablan ustedes allá. Vea, me cayó rosa perla y brillito escarchita. Naranja con escarchita. Beso. Mi vida, por favor, tú no estás escuchando lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que? Si yo estoy dando una explicación, por favor, mi cielo, escucha, por eso son después todos los perdidos. ¿Cómo tú te llamas, mi vida? ¿Yo? Sí. Yo soy el lady. ¿Y usted con cuánto? Puede decirme, Yusy. Puede decirme, Yusy, pero tiene que tratarme como una lady. ¿Qué es lo que? Verdad que cuando uno se tiene que enfrentar al público, tiene que aguantar esta situación de chusmería. Mi amor, tú no te das cuenta. Por favor, mira, entiende. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres tú? ¿Yo? ¿De dónde son los cantantes? ¿Dónde la loma? Pero mira, canta en el llano. Por favor, no me interrumpa. Y cuando digo no, es no. Bien, voy a decirle porque ahora ustedes están viendo las estatuas que están ahí. La gente se está preguntando, bueno, esa estatua no me la pueden tocar porque está inscrito en los estatutos que no se pueden tocar. Y la gente dice, bueno, ¿de qué será? No, será, no. ¿Dónde será? Y para lo que trajeron niños, porque a los niños aquí los que entran al estudio son niños mutantes. Esos muchachitos entran niños y salen fieras. La semana pasada ahí me mutilaron tres de las estatuas. Hay una que menos mal que nosotros lo cogimos y lo arreglamos muy musical. La primera le arrancaron la cabeza, se la pegamos con cola loca. La segunda le arrancaron un brazo y bueno, le hicimos un arreglito de buena fe. La tercera no le hemos hecho nada porque para eso necesitamos moneda dura y no tenemos. Y cuando digo no, es que no. ¿Cómo que hay que moneda, mi santa? Tú me estás corriendo una máquina. A mí me da igual que sea moneda nacional, sea o sea o euro, lo que tú quieras. Mi cielo, ¿otra vez tú volviste con tu copa? ¿Qué es lo que es? Estoy dando una explicación, ¿entiendes? Papo, déjame trabajar. ¿Pero qué es lo que tú haces, mi vida? Bueno, yo trabajo la belleza, pero yo me especializo en la manicure de las uñas. ¿Quieres una? No, yo no. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Tú arreglas uñas? Yo arreglo uñas porque uno ha tenido que arañar muy duro para estar donde está, pero no le tiene que saberlo. ¿Te das cuenta? Ya yo me doy cuenta de esas cosas. Bueno, ¿verdad que lo que uno tiene que aguantar el público en mi cielo? Por favor, tú nada más que lo único que... Papo, déjame trabajar, hermano. Mira, yo voy a hacer patente aquí ahora mismo, que yo estoy estrenando mi patente, caballero. Hagan cola, vamos a ver que yo tengo un impuesto que pagar. Yo tengo que pagar un impuesto. ¿Pero qué es lo que es eso, mi vida? A ti te... Tú tendrás que pagar un impuesto, pero a mí me han impuesto en este puesto. Y por favor, respétame. Respétame, mi cielo, déjame explicarme. No, a mí no me dé nada de eso. A mí lo que me tiene que atender, por favor. Tú no tienes más nada que hacer. Mira, yo lo que te voy a dar es una piña. Yo tengo una pila de cosas que hacer aquí. Y vamos para el camerino para allá, que me da una rabia. Vamos para el camerino para allá, vamos. Bueno, menos mal. Vete para el camerino. ¿Y por qué no te vas para allá de donde viniste mejor? Bueno, al fin me salí de ella. Bueno, quiero decirle, compañero, que... Mire, a mí, yo te quiero decirle que yo tengo la orientación. Bueno, a nadie le importa la orientación que yo tengo. Pero bueno, a mí me han bajado de una circular que en estos momentos tengo que cumplirla inmediatamente. Y es que ahora se tiene que presentar. Por favor, no me enciendan ninguno. Antes de todo, no me enciendan ninguna forforera. No vaya a ser que salga una chispa. Y después diga, no, porque yo no soy el cómplice. Y yo, ¿y quién tiró la chispa? ¿Eh? Y cuando digo no, es que no le encienda. Porque ahora sí viene una orquesta que vamos a presentar con chispa y sus cómplices. Porque, ¿sabes qué? Para todo el que le gusta el vacilón. Este año viene de fiesta hasta que amanezca. Por eso mira. A mí me gusta el vacilón. Me gusta la pachaca y me gusta la orquesta. ¿Cuál es tu dolor? Dice. ¿Por qué te molesta? Revive mi dolor. Si a mí me gusta el vacilón. Me gusta la pachaca y me gusta la orquesta. Si a mí me gusta el vacilón. ¿Cuál es tu dolor? Oye. Porque te molesta. Quisiera saber cuál es, cuál es la envidia y el dolor. ¿Te duele que yo me divierta? ¿Te duele que yo me divierta? Y es que soy un gozador. Yo lo meto con nadie. ¿Con nadie? Si hay un tipo tranquilo. Y te lo pido por favor que no te metes conmigo. Conmigo. A mí me gusta el vacilón. Se viva la pachaca y me gusta la orquesta. ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué te molesta? ¿Qué culpa tengo yo de ser un lunático? Si sufre con lo que yo gozo, eso es muy trágico. No sé que a ti te incomoda. ¿Te incomoda? Ese último contento. Y te lo pido por favor que por ti lo siento. Seguro que lo siento. Con la meta de la complicidad. Escucha bien. A mí me gusta el vacilón. Me gusta la pachaca. Me gusta la pinta. A mí me gusta que no te... ¿Cuál es tu dolor? Dice. ¿Por qué te molesta? Oye. ¿Por qué soy motivo de preocupación para ti? Si solamente vivo para hacerte la vida más feliz. Te juro que sí. A mí me gusta el vacilón. Me gusta la pachaca. Y te gusta la fiesta. Si a mí me gusta que no te... ¿Cuál es tu dolor? Dice. ¿Por qué te molesta? Escucha bien, mamá. Por eso. Y si tú quieres te doy la receta de cómo vivir la vida cada día. Cambia esa faceta, déjese dilema, quítame esa guapería. A mí me gusta el vacilón. Me gusta la pachaca y me gusta la fiesta. Si te gusta que... ¿Cuál es tu dolor? Me gusta la pachaca y el vacilón. ¿Por qué te molesta? Por eso, mira. El chispa. Y los cómplices. ¿Cuál es tu dolor? Dice. ¿Por qué te molesta? Escucha mi coro como dice otra vez. ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué te molesta? ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? Por eso. Escucha mi coro como dice. ¿Cuál es tu dolor? Oye bien. ¿Por qué te molesta? ¿Y si te digo? Que los métal en la complicidad ya se va. ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué te molesta? Con los mandales. Ah, 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 ah. ¿Saben qué? Escucha bien. Oye. Aquí yo sigo mi aire. Yo sigo en mi vacilón. Es que ya tu tiempo pasó, señora. Y ahora el que manda soy yo. Yo sigo a mi aire. ¿Saben qué? Yo sigo en mi vacilón. Yo sigo aquí en mi vacilón. Es que ya tu tiempo pasó. Y ahora el que manda soy yo. Yo sigo a mi aire. Pero yo sigo a mi aire. Yo sigo en mi vacilón. Yo sigo en mi vacilón. Es que ya tu tiempo pasó. Y ahora el que manda soy yo. Qué pena me da tener que lastimarte el corazón. Es que ya tu tiempo pasó. ¿Qué voy a pasar? Y ahora el que manda soy yo. Tú, 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 tú tienes envidia. Tú lo que tienes son celos. Es que ya tu tiempo pasó. Y ahora el que manda soy yo. Tú lo que tienes es envidia. Tú lo que tienes son celos. Es que ya tu tiempo pasó. Y ahora el que manda soy yo. Es que ya tu tiempo pasó y ahora es que malta soy yo Me da tristeza contemplarte triste sola, triste sola Es que ya tu tiempo pasó y ahora es que malta soy yo Ay, tú te sabes mi nombre Es que ya tu tiempo pasó y ahora es que malta soy yo Por eso repite, si tú te sabes mi nombre Es que ya tu tiempo pasó y ahora es que malta soy yo Es que ya tu tiempo pasó y ahora es que malta soy yo Es que ya tu tiempo pasó y ahora es que malta soy yo Aburrido Sí Deberías aprovechar tu tiempo Feliz 2011 El canal Habana por tercer año consecutivo nos ha sacado de nuestras casas Bueno, más que sacado, resacado porque este es un día de resaca Para llevarles a ustedes un motor de arranque especial hoy dedicado a la moda Y la moda de algún modo, aunque uno trate de escapar de ella, siempre termina cayendo ante ella Yo por ejemplo, yo, bueno, ya hablando de caída, con la caída del pelo se cayó gran parte del pelo que yo le dedicaba a la moda Porque en nuestro país, mira, con los peinados se usaron muchas cosas Yo recuerdo que cuando yo era niño me hacían la raya al costado Me llenaban el pelo de grasa líquida, de brillantina líquida o de aquellos pegostes de grasa Que eran cuando uno parecía cuando sudaba un huevo frito También la gente usaba, me acuerdo, agua oxigenada para decolorar Laxagar también para darle brillo al pelo Se han usado cuantas cosas, violetas encianas para teñir Qué sé yo cuántas cosas se han usado para el pelo Y de los peinados ni hablar Yo recuerdo que yo tuve un tremendo travolta por acá Después tuve un macán, el gallito, el pun, aquello Hasta que bueno, un buen día se cayó el pelo Y por eso tengo el placer de esta noche, esta tarde, perdón, tarde-noche Pues ponerme un pelo para estar más o menos en la moda de los 70 Esta es una auténtica Manhattan traída de Alemania La moda no solo tiene que ver con la ropa La moda tiene que ver con muchas cosas Hay medicamentos, por ejemplo, que se ponen de moda Por ejemplo, las pastillas chinas Ahora para bajar de peso se usan mucho Las modas en los bailes, en cuanta cosa aparezca Pero hoy, hablando de estar de moda Lo que sí no pasa de moda nunca es la amistad Por eso yo siempre comparto este espacio con algunos de mis amigos Otros se van a sumar durante el programa Así que vengan para acá, un fuerte aplauso para ellos Ahí está Lida, Leonardo, Brinda, Musteriel Por ahí está André, está Andy Que por primera vez está aquí con nosotros Un fuerte aplauso, de verdad, para ellos y felicidades ¡Bien! 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 La moda va dando vueltas igual que la bolita del mundo La moda se va reciclando Ejemplo, mira, esto de este abuelo era de mi abuela La gorrita de mi abuelo Esto también era de mi abuela Y no sé quién lo puso ahí Entonces, esta misma ropa se la estrenó mi papá Cuando cumplió los 30 años Se va reciclando de una forma u otra Ustedes tienen la vida bien reciclada Sí, claro, sí Mira, yo cuando me hablaste del programa Siempre me gustó leer y buscar, investigué, ¿no? Y encontré una frase que quiero leerte De un gran escritor, Humberto Eco Un escritor que en un tiempo se puso de moda Ah, sí, es verdad Porque también hay escritores de moda Exacto, las frases se ponen de moda Y esta es la manera de vestir Y dice Dice Lleva la minifalda Es una muchacha ligera en Catania Lleva la minifalda Es una muchacha moderna en Milán Lleva la minifalda en París Es una muchacha Lleva la minifalda en Hamburgo Puede que sea un muchacho Ah, mira, puede que sí Y tengo otra Porque yo pienso que esto es un programa de humor Y tiene que ver Porque dice que el buen humor Es una de las mejores prendas de vestir Con las que puede cubrirse nuestra sociedad ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es lo que tiene de la moda, usted? Bueno, yo pienso que la moda Incluso está la moda La moda de los géneros musicales Que cada quien según su país Tiene su moda de género musical Por ejemplo Los dominicanos tienen el merengue Pero para hacer merengue Se necesita huevo Y entonces eso se puede convertir Un poco complicado, ¿no? Por eso nosotros ¿Qué cultivamos los cubanos? La salsa La salsa porque es un género fácil de hacer Porque eso es poquito tomate Poquito aceite y mucha agua ¡Ah, mira! Además, además Un género que no es inherente A los cubanos Y que nos gusta mucho Es el son Porque aquí a ti te ven y te dicen ¿Y esos zapatos de dónde son? Son de Venezuela Y esos pullovers de dónde son? Son de Ecuador ¿Tú entiendes? Es el son Son de la loma Son de la loma Y André, ¿qué tú crees De los géneros musicales Y la música en las épocas? Sí, eso también es interesante En la década de los 70 Estaba el tema De la disco Estas finales ¿Te acuerdas De Cool and the Game? Sí Ya después nos fuimos acercando Y en los 80 Aparecen otros sonidos Más o menos Una onda ¿Te acuerdas Este de Seguimos Seguimos Modo de música Bueno, esa era Ternotrona Y bueno, es ahora ¿Qué es lo que hay? Y ahora tú sabes Que lo que está ahora es Ahora lo que hay es una locura Entre fusión Reggaetón Para aquí y para allá Y bueno, vamos a hacer Una especie de remix De lo que se hace en las discotecas ¿Para qué va con fusión? El tectón El tectón El tectón Yo soy de agua Yo soy un aguagua Cuidado que te podes Agua Bueno, yo realmente Lo que pienso Que también Aparte de la ropa Aparte de las músicas Los bailes Muy importantes Eso de los bailes Ha sido una locura Desde que Bueno, de los años 70 Por ahí Hay unos bailes Más o menos Que la gente De los años 70 Tiraba más o menos así Mira, era una onda así Más o menos Te voy a ver primero ahí Manolín Más o menos se baila así Más o menos se baila así Me baila así mis quintos Otra Después va evolucionando Después va evolucionando Los bailes Por ejemplo Un poquitico más para acá Después había otra musiquita Que más o menos era así Era de estatua Mírala La segunda Era así Oiga, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Buenas tardes ¿Me escuchas? Oye, general Vení Número Después de esto de general Después de esto de general Vino otro baile Otro baile Que también estuvo muy de moda En 15 Entonces Que era la sopa de caracol No sé si se acuerda La sopa de caracol ¿Te acuerdas? Eso sí estaba riquísimo Cógelo Un poco después de esto de la sopa de caracol Un poco después que se introdujo en Cuba a la música brasileña y vino la famosa lambada Es quien no bailó la lambada Es quien no bailó la lambada Cholando si fue Que un día Só me fue llorar Cholando si fue Que un día Só me fue llorar Y después de la sopa de caracol Y después de la lampada vino Y la que eres, Juanito Y eso No lo tiré todavía, ¿cómo se bailaba con los Bonnie en? Y eso Brown hair Tindo be La 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 All around the Tindo be La 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 Andres a La 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 Y tú Eso es lo 80 70 y pico, 80 Pero ahora se está bailando la onda retro, la discoteca La discoteca es lo último Y más o menos Lo último que traje Y eso Eso también Bueno, arriba Y un gris Visto Y mano para arriba de todo el mundo Arriba que tiene que ir Esperando Con el montón de arranque Que les trae de la banda Que es lo que va a decir Algo tuya No voy a parar Cualquier momento del día es bueno para que usted converse con sus hijos. Una voz autorizada trae las recomendaciones por Cubavisión, porque usted quiere saber. Pues mire usted, qué bueno que nos está moviendo hoy, qué bueno que hoy quiero hacer un análisis, hoy quiero hacer una reflexión que quizá en un momento determinado, pues usted se vea reflejado en el análisis de lo que digo. Y sinceramente, hoy voy a hablar acerca de la moda. Muchas veces dice que es la moda y pienso que la moda es un cambio estético de cada persona. Y muchas veces dice a uno, yo quiero cambiar, yo voy a cambiar, pero que voy a cambiar si no tengo que cambiar. Pues mire usted, está en la moda en los jóvenes, actualmente está en la moda que te llega el hijo y te dice, pues papá, yo soy emo. Y tú dices, jocosamente, es imposible que tú seas emo porque yo te puse Alberto. Y seguimos hablando de la moda, que quizá esa historia me suceda a mí, pero usted se vea, puede haber reflejado también con su hijo. Como es el caso de que su hijo le dice, papi, yo quiero que tú me compres un Converse. Pues mire, si usted quiere que su hijo se compre un Converse, es mejor que usted averigüe el precio. Y cuando usted analice cuánto cuesta el Converse, pues entonces, Converse con su hijo, a ver si usted lo Converse, de que se compre otra cosa. Pues mire, hay otra cosa, que llega el vecino del previsto y te dice, pues mira, le dice, le ve a la cabeza y le dice, ¿qué tú tienes? Y él te dice, este es el Magua. Y es verdad que es el Magua porque te ves Maguanajo de nadie. Pues mire usted, pues voy a hablar quizás de lo Miki, pero Mikiida, poco tiempo que hablar y por lo tanto voy a hablar acerca de los Repa. Pues mire, yo no soy Repa, pero reparto criterio para todo el mundo porque bien vale. Grandes amigos nos esperan cada día al regresar a casa, nuestras mascotas, pero ojo, también pueden traernos contradicciones. Para ellos, una visita al encantador de perros no estaría nada mal. Noches de multivisión con retransmisión en la madrugada. ¿Por qué usted quiere saber? Hola, mi nombre es César, soy el encantador de perros y vengo a solucionar cualquier tipo de problema que tengan con su mascota. Hola César, qué suerte que te tenemos porque mi esposo y yo estamos teniendo problemas muy serios con nuestra mascota. ¿Puede decirme un poquitico más de detalles, por favor? Sí, claro, mire, mi esposo viaja constantemente y este es mi quinto perro en cinco años y yo a menudo me siento muy sola y prefiero dormir con Osmel. ¿Con Osmel? Osmel es mi mascota. Ah, ¿Osmel qué? Osmel Martínez Blanco. ¿Edad? 38 años. ¿Dirección? Calle Lindero y Managua. ¿Policlínico? Sí, sí, es Lima. Debo examinar a las mascoticas, mascoticas. Maravilloso, Satterman. Qué bonito. Osmel, por favor, aquí. Osmel. Él se pone un poco agresivo. Hay que poner un poquitico de mano dura. Osmel, por favor. Aquí. Guau. Tranquilo. ¿Será muy grave, doctor? No lo creo, pero primero tendré que hacerle algunas pruebas. Oh, creo que tiene sarna. ¿Reacciona cuando tiene sarna? Oh, my God. Osmelito, te dije que no durmieras en casa de la vecina. Se escapa para casa de la vecina. Sí, es que a veces actúa un poco extraño. Cállate. Actúa un poco extraño porque se va para casa de una... Realmente no son muy fieles. Tuve uno hace poco que también era un poco infiel. Sí, qué raza. Un blackberry. Ay, son muy caros. No puedo costearlo. Eh, eh, reacciona él cuando... Cuando busca la basura. Ya ve. ¿Y aúlla a la luna? Sí, es eso. ¿Otra, otra, otra? ¿Cuándo está buscando él en el patio? ¿Cuándo hay por las noches? Este caso está muy grave, señorita. Un bombe. Tranquilo. Señorita, ¿alguien en la casa hace como otros animales? ¿Usted hace como otros animales? Sí, verá, doctor. Es que mi esposo, como ve, es modelo de ropa interior masculina. Y él viaja mucho. Y yo me siento tan sola que... A veces jugamos al zoológico, Osmelito y yo. Ah, ¿sí? Sí, yo le hago así como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Es que... Esto está muy claro. Evidentemente, el animalito está atravesando por una crisis de trastorno de la personalidad. Y en las noches, ¿cómo se comporta? Ay, doctor. Es un perro que ladra infinitamente toda la noche. ¡Ah, no! Este perro yo lo enderezo, pero necesito llevármelo para casa por lo menos seis semanas. ¿Y entonces cómo quedo yo? Tú, canta, que tú canta muy perrísima. Chapa ya. Vamos a seguir. Chapa ya. Chapa ya. Un abrazo a la gente que estén en el motor de arranque. Un abrazo. 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 Eseplate Averas. Yo para que nos vaya más con P thingy minimize de lo que va a ser este año el Grupo Avance. Raúl Castillo Vace. Un abrazo . Un abrazo. Un abrazo. Este año va a ser un año muy lleno de alegría. Muy lleno de perspectiva y de cambios. Y de paz y amor. Por todo eso. Con mucho swing. Un abrazo. Esta exclusively va a estar el verde. Estarán el naranja. Estarán nuevamente el morado o el malva como bien le dicen la gente o la platilla. Y habrá mucho de blanco y el negro. y nada, presentándonos en distintos lugares, aquí, allá y en todos los lugares que se quiera estar en la cultura de la moda, porque la moda es cultura. Bueno, yo quiero enseñar esto como una muestra de los colores que vendrán para el año nuevo. No, eso es super high, lo que pasa es que tú eres muy tremenda, eso se lleva, pero no para todos los momentos, así que disfrútalo. ¿Y en qué momento específicamente? Yo pienso que aquí vamos a bailar un poco, podemos rapear un poco y a ver qué pasa. Así que ya sabemos. Ya sabemos, entonces muchísimas gracias a Castillo por haberlo tenido aquí en exclusiva, aquí en el Motor de Arranque. En Cala de Baja, Motor de Arranque, tremenda pegada. En Cala de Baja, Motor de Arranque. En Cala de Baja, Motor de Arranque. En Cala de Baja, Motor de Arranque, tremenda pegada. Puede ser la buena, puede ser la mía. Puede ser la cura de todas mis heridas. Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama Si buscas mi calor En las noches frías Yo quiero darte amor Toda mi fantasía Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama Quiero despertar en tus pupilas Llenarte de placer Quiero sentirte mía Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama Vivir en tu interior Me llena de ilusión Amarte con pasión Y descubrir el sol Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama Pero no me cortes las alas No pongas hielos en mi cama No pongas hielos en mi cama No me cortes las alas No pongas hielos en mi cama No pongas hielos en mi cama No pongas hielos en mi cama No me cortes las alas 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 Dulce Picante Bien sazonado Para abrir el apetito Roberto Salas dirige El grupo Gigantería Un grupo que tiene su sede Allí en el centro histórico De La Habana Vieja Con sus estatuas Con sus zanqueros Y bueno Hoy tenemos Esa sería una gigantografía Porque bueno Son unos cuantos Los que trabajan en el proyecto No una gigantografía No una gigantería 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 Como 15 Pero ahora aquí Hay una muestra chiquilina Y ahí están los 15 No No pero sirve para fiesta de 15 Ese ropa también En este caso Por ejemplo Son lámparas Aquel por ejemplo Yo lo Si me voy a llevar Llevámoslo para la casa Para cambiar bombillos Lámparas Esta ropa está hecha A base de bolsas de nylon Si Es que la cotización De la bolsa Mira Conseguir el nylon de aeropuerto Es diferente Que el de los hoteles Exactamente Y aquel es el del agro Vas a explotar Pasamos mucho trabajo Para encontrar las 75 unidades Por todas las tiendas Pero por ejemplo Te puede encontrar en rebaja Esta rebajada en un agro A 50 kilos Esa doyme que tocaste Es la de Salazar Infanta Si Esa por ejemplo Pero por ejemplo Si yo voy al agro Yo puedo ir y buscar Alguna de ellas Para que me acompañe Así lleno toda la Si tienes que buscar Un diseñador apropiado Para este tipo Arte reciclado Arte reciclado ¿Quién ha hecho los diseños de esto? Ellas mismas Ellas son las hacedoras Nosotros estamos tratando Todo el tiempo De reciclar Lo que encontramos en la calle Llevamos 10 años 10 años ya 10 añitos Ahí, parado Ahí, después Ahí, tú no lo ves Mírala bien Sube y mírala bien A las muchachas A que no se ríen Me da ocupado Esperate Me da ocupado Este ¿Cómo se llama? Esta estatilla Se creo que se echó a perder ¿Oíste? Esta está dura Ay No Le puedes acabar el trabajo Son 10 años de trabajo No, no, no A mí no me conviene A mí no me conviene A mí no me conviene Tener personal A mí no me conviene En el lugar donde estaba Yo me fijé Que no había cobertura Entró cobertura Va a ser Bluetooth La cosa es que yo trato De vender esta imagen Si tú no haces Que ella se quiera La gente no me la va a comprar Se va del aire Como yo tampoco tengo imagen Hago lo posible Por romperlo Por ahí está nosotros Bueno En el caso Por ejemplo Son estatuas inmóviles Y demás Y si se ponen las habitas No se puede provocar La burbuja inmobiliaria Sí, además Pueden salir volando Las burbujas La gente le puede caer atrás Bueno La gente de todas maneras Sigue cayendo atrás Las habitas O sea Es un tema que está muy Latente hoy En la economía doméstica Cubana Incluso Cuando uno va a una tienda Que te dicen Perdone pero Está en falta No ¿Te falta o O pudiera ser En ese caso Pasó por aquí Te la demos A coro Como dice el coro Perdóname pero Te la demos Bueno Si habría que decir Que por aquí pasó Giganteriz Se llevó todas las unidades Las unidades Así que Me imagino que Bueno Esto aparte de ser Algo promocional Nos deje acá Aparte del el elenco Sí Que nos deje parte del vestuario También Para poder envolver Nuestras cosas Durante este año Y toda la basura ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde se puede ver? Fines de semana En el Centro Histórico Prestame acá el sombrero Que con este sombrero Vamos a seguir Adelante este Motor de arranque Un fuerte aplauso Para bellantería ¿Cómo controlamos nuestro estrés? ¿Cómo interactuamos Con nuestro entorno? ¿Cómo, cómo? Recomendaciones de salud En las noches De cuba visión Con retransmisión Todas las madrugadas ¿Por qué usted? Quiere saber Tania llegó tarde Ese día a casa La noche anterior Había tenido un bailable Y había pasado Todo el día Grabando Mami ¿Qué cosa es ahora, niña? Ay, quiero presentarte A la amiguita mía esta Que se llama Art Attack ¿Qué huele a la pura? Mira, que swing tiene El vestido de ella De los quince Mira, la pura Lo que pasa es que Ustedes de la pura Son unas cortinas Le meten una descarga Che a uno Para los quince Esa cortina Es verdad Y esta es una onda Más fresca Más a lo Art Attack Más a lo Art Attack Más a lo Art Attack Mami, tú me vas a comprar Una como este Deja bobería ahora Que me siento mal Mira, te voy a enseñar Un disco que nos regalaron A nosotros Ay, no me vas a poner música Ahora, me siento mal La pura tiene que aprender Este tronco Que el puta joven Ay, no puedo hablar con esto Ay, no puedo hablar con esto Ay, no puedo hablar con esto Dale, dale, anda Niña, baja esa música Que van a dar para cantar los vecinos Buenas por aquí Buenas por aquí Señora, vine a recoger los discos El otro día que me alquilaron Ay, pero qué cosa es esto Mira, y traigo lo último Mira para acá Ustedes no han visto Esto es un HD player de 500 gigas Mira El video va a tener Mira esto Trácala Bueno, caballero Vamos a ver Que lo que pasa aquí Ostras, manguices Arruicias Una celina manguiza Acla Preparad los cañones Parro Preparad los parros Arriba Apaga esa fogata Con un pai Esa cañonera No puede salir Por arriba Está bien el huortacostas Que si es un perro Muerte Nosotros Podremos ir Tras esos manigüeros Capitán Entre usted en el río A toda máquina Adelante Marino Que lo vamos a hacer Una niña de papiña Esto no es nada Esto no es nada Espérate Espérate El mando está jodido Esto no es nada Buñequito 250 gigas Mira, Voltus 5 Mira esto Nos atacan Pero oye Eso que cosa es Soy la superavispa Del imperio de Barazón Vine para destruir A Voltus 5 Y a todos los estúpidos Terrícorda Mientras Voltus 5 Exista Nos vencerá ¿Qué estás planeando? Veamos Cómo me lea No fue fácil Construir un robo Que se comporte Como una avispa Tú mejoras más La velocidad Ahora Comunchará el ataque No, no, esto activa Pero ya estoy Indotante Ay, mamí Dale, cóntemelo Anda Mira qué bueno Ustedes iba a ver Señora, mira Mejor oferta No se va a encontrar Mira, no contamina El ambiente Esto es lo máximo Cuatro puestos USB Bluetooth Y sobre todo Mira, pantalla plana Ay, tío Ay, niña Se me va a reventar la cabeza No se te va a reventar la cabeza nada Toma Toma este cogrín A ti lo que te está cayendo Es catarro La noche anterior Había tenido un bailable Y habría pasado Todo el día grabando Pero caballero Que hagan Que hagan algo Que llaman a su esposo Aunque bueno Es muy descarado De andar por ahí con otra Que yo la he visto Con mis propios ojos Vuela, romárico Ay, romárico Vuelta ¿No sabes lo que ha pasado? Es que no la la mía Que no la es No sabes lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? La chismosa del edificio Están diciendo Que tú estás con otra mujer Es carajo que eres Ah, pero no hagas eso ¿Qué te pasa a ti? Yo haciéndote que caja en el puerto Te quieren volver loca Te va a partir la cabeza ¿Qué te pasa a ti? Vaya, no se puede Oye ¿Tú sabes que tú eres lo mío, mi hermana? Yo soy tu hermano Soy tu mujer ¿Cómo le parece? Yo soy mi hermana Mi mujer y mi prima Caballero, tengo la solución Amiga mía Tengo la solución ¿Sabes cómo se te quita todo eso? A base de música Dale, canta Canta Esta paciente ha sido víctima de la combinación de tres medicamentos que aunque de amplio uso en el mundo, cada una por sí sola puede tener reacciones adversas. Nunca se debe de mezclar el omeprazole con voltus 5, ni mucho menos con Shakira porque puede dar dolores espasmódicos de bajo vientres. Recuerde, amigo mío, no se automedique y siempre la dosis es acta. La felicidad está abrazándome otra vez. La felicidad me abrió los ojos para ver la imagen del amor que tanto yo esperé. Y el ángel que ha llegado no lo perderé. Y otra vez estoy amándola otra vez. Otra vez despierto desbordada de placer, otra vez me siento renacer. Y mi corazón me llena de poemas otra vez, otra vez. Estoy soñando otra vez, otra vez, dibujo estrellas al amanecer. Otra vez, otra vez, el viento sopla a mi favor y me llena de ilusión cada vez, cada vez que oigo. La felicidad no me abandonará esta vez. La felicidad estoy dispuesta a defender la imagen del amor que tanto yo esperé. Y el ángel que no lo perderé. Y el ángel que ha llegado yo no lo perderé. Y otra vez me estoy amándola otra vez. Y otra vez despierto desbordada de placer, otra vez me siento renacer. Y mi corazón me llena de poemas otra vez, otra vez. Estoy soñando otra vez, otra vez, dibujo estrellas al amanecer. Otra vez, otra vez, el viento sopla a mi favor y me llena de ilusión cada vez, cada vez que oigo. Subo. 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 Me ponga celosa mi china, esta me ha pasado y me usted bien, otra vez, y lo voy amando, otra vez, si quiera mía dime qué hacer yo, con el amor que llego a mi vida, otra vez. Otra vez amándote otra vez, otra vez amándote otra vez, otra vez amándote otra vez. Mi kuponeta, manito pa' arriba, ya me ha pasado y me usted bien y el poso de arranque, su ve, otra vez amándote otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, hay otra vez, otra vez, su ve, otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez, amándote otra vez Madrugada por esta calle, y lo que baila yo, yo no lo puedo entender Otra vez, amándote otra vez Oye, pero baila, rumberito baila, repite como es Otra vez, amándote otra vez Ya me voy, ya tuve Otra vez, amándote otra vez Aguero Otra vez, estoy soñando otra vez Otra vez, tuve estrella tan amanecer Otra vez, el viento sopla mi calor Me llena de ilusión Otra vez, amándote otra vez Su voz Yo no me doy por vencida Ay, tremenda pegada Osmel Francis es un artista del rap cubano del proyecto Cubanos en la Red que un día decidió ponerse Verde, Verde yo quería ver de cerca su reacción cuando yo le preguntara en qué consiste este proyecto que creo que es verde porque es ecologista Cuéntame Bueno, se llama La Isla Verde y sí, es un proyecto ecologista realmente nosotros llevamos muchos años en eso pero ahora nos dieron una sede nos dieron un islote en Santa Fe, una isla que dicen que es el paraíso ¿Y por qué es el paraíso? Es el paraíso porque ahí se practica la permacultura eso, ah, tú sabes es una nueva filosofía Allí tienen su casa de la permacultura Osmel, ve acá en qué consiste la permacultura La permacultura es una filosofía nueva de bebida es un, se cierra el ciclo ahí se reutiliza todo o sea, nosotros por ejemplo en esa isla vamos a dar conciertos y en los conciertos la gente puede pagar o 20 pesos, 30 pesos o 20 latas o así de cerveza Oye, que se ponga de moda la permacultura que uno llegue a los lugares a los cabareos Mira, veo con un 20 latas de... Yo practico la pergacultura eso también se recicla Venga, una pregunta si ese es el paraíso ese es el paraíso ¿Cómo están las manzanas? Ah, bueno Las manzanas las vamos a cultivar en el segundo piso En el segundo piso ¿Qué nos hace tu afiche? Estos son buenos Cuéntame, cuéntame de este proyecto de guayaberas intervenidas por artistas de la plática Dentro del proyecto de la isla apareció el proyecto este de la guayabera Aquí está el curador Vidal Suárez que está ahí pintando una Muy bien, muy bien Que es el motor de arranque Esta es la guayabera número 30 Ahora Y es la primera guayabera que es de un programa de televisión Esta va a ser el motor de arranque Desde la isla Estamos saliendo a todos los barrios O sea, esto lo hemos llamado Festival Comunitario Ambiental Y estamos pasando por muchos barrios Yo sé que están en todo el municipio de Playa No, no Ya salimos de Playa Nos unimos al grupo de trabajo estatal de la bahía Hemos ido aquí a San Isidro Y que P es el que llega hasta la isla Que P El P1, el P3 Bueno Nosotros estamos apostando por el manjuarí Bueno, entonces Muchísimas felicidades a Hummel Por este proyecto ecológico Ya usted sabe Usted se puede sumar Botellas vacías Latas vacías Barriga vacía Puede ir ahí Puede comer en la isla Siempre que sea Paraíso Castillo Eso es un paraíso Ahí es No hay que pagar nada Entonces Un aplauso para Hummel Para todo el proyecto De la isla Arriba grupo 3, 2, 1 Afinación Sonando diferente El grueso de este programa Ha girado en torno A las modas Y de ningún modo Queríamos pasar por alto La presencia De un modisto francés Importante Él se llama Ix Petit Pans Con su traductor Han venido también Con el equipo de sonido Así que adelante Estás muy contento ¿Qué se pasa? ¿Qué son? Soy de donde? Guillo 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 Bueno, ¿en qué se basa La línea de trabajo Que usted trabaja? ¿Qué se pasa? 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 Nosotros lo llevamos muy bien ¿Qué tipo de línea Usted trabaja? Je te explico La línea de se recicla Decide recorrer En el tambuchón Delaxe Avec su De boulanger Comprada en tiendas exclusivas En boutique En boutique Pulguero 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 El pulguero Je basé Un modelar Que su De la model Es la tendencia Actual Es la anorexia El combate Con la tendencia Actual Que es La flaquencia Él hace lo contrario Está en contra De la anorexia La model Sex El grupo De moda O sea que no son Modelo Hyperflaca Eso No Ce n'est La norexia Ça s'appelle Les panzarellas Un nuevo Estilo Que se llama La panzarella La panzarella La gordifronería Es un estilo nuevo La mujer Quiere estar siempre En línea En línea Si, escúchame Que estés Moi Escúchame Que estés Que estés Más Si imbécil Oye 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 Atene 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 La línea De moda De l'ange Que se Que buque Envectua Que estés Tomeu Avec Dice que él ha hecho un recorrido por la mesa Jufé de La Habana. No, no, no. ¿En inglés o en francés? No, el problema es que él vive en Francia, en la parte esa que está en el túnel. Ah, en la parte de Normandía. Entonces está un poco inglés, ¿qué se supone? Yo quiero comenzar, comenzar el défilé, porque es la modelaje. Él quiere meterle mano ya al défilé para empezar. Ah, bueno, pues vamos a empezar. El sonido, el equipo de sonido. Vamos a aplicar el play. Mira, traigo un sonidista. Ponte para acá. Me va explicando. Si explique la condición de la modelaje. Él va a aplicar. Ni yo, soy lex. Empieza la música. Empieza la música. Empieza la música. Vamos. C'est la primer modelo. La primera modelo. Gracias, gracias. C'est la primer modelo. Ella se llama Royalty Ladies. Royalty Ladies. Royalty Ladies. Y esta sí se llama. Ajá. Ella tiene modelo de... Siempre comen así. Sí, esa es la condición. Ajá. O sea, siempre... A ver, ese arroz con frijoles. Pero siempre comen así en todos los desfiles. Sí. La segunda modelo. Es un modelo con fresco. En... De... Se llama... La chocolatón. La chula chocolatón. Es una... Una bella modelo que ella... Empezó muy delgada, pero bueno, con la dieta de... Muy plena. Muy plena. Muy plena. Muy plena. Muy plena. Muy plena. Estoy loco con todas las modelos. Barrilla plena. Corazón contento. Sí, sí, sí. Ahí viene otra de las modelos. Otra de las modelos. Por acá. La de las modelos. La de las modelos. La de las modelos. Bellas modelos. La de las modelos. Él dice que... Vete a la forma. Vete a la forma. Vete a la forma. Sí. Aquí viene. ¿Eh? Aquí viene otra de las... Otra de las modelos. Sí, sí. Modelos. Esa es... De cortinón. ¡Bravo! Esa es... Longeva María. Longeva María. Longeva María. Un estilo de... Ajá. Esa es ese estilo... De cortinón de bañón. De... Cortina de barno. De flor y ponte. De una que se apure... La forma no es lo absoluto. Dice que a veces se desesperan... Pero la merienda no alcanza para la grande. De una muy poca merienda. Están haciendo este tipo de... Están haciendo este tipo de... Están en otros lugares de La Habana. Sí. De... Si no es para por sí. Ajá. Déjen a la de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos para los modelos! ¡Vamos! ¡Que hayan más modelos todavía! ¡Vamos! Adelante a los otros modelos. Adelante a los otros modelos. ¿Vas a hacer un modelo de playa? Para ir a la playa por la noche, para ir a la playa por la noche, ¿eh? Muy bien. ¿Eso se pasa, el chasano, el chasano, el chasano? Sí, ese es un modelo... ¿De paisina vacía? No, 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 sexo. ¿De qué se pasa, el chasano? Ese es un modelo de truza, de truza ripiá por el trabajo. Ah, truza ripiá. Bueno, les servis... ¿Ese es? ¿Ese es simple para combinar? ¿Qué se pasa, el día y el noche? No, no, el chasano. Es un chiste, el clásico, normalmente, que es... El alemán, matón sofá y aquí todo el... ¿De moda, el floripondio? ¿De moda, el floripondio? ¿De moda, el marítilo? ¡Come, come, come, come! ¡Súbí! Un beso, bien. Bien, bien, bien. Entrape una moda de la modelo... Ahí entra la otra modelo... Vamos, vamos, monte, siempre tenemos, pues, eso, vamos, rápido. ¿De moda, el modelo? Que se está pasando. Esa es esa, es esa. Vamos, vamos. Vamos. Ese es... Ése es modelo... ¿Ese es el modelo? De panelilla. De pantalón... De... ... de escuña. De pantalón patilagón. Qu'est-ce que es dos masques y un calcetroncillón de hombre? Estiré. Eh bien, ella se estiré la perna, ¿no? No, tiene, bueno, acá se elasticidad. Este modelo te permite ir cogiendo, no sé, detrás de la... De verdad que... Muy bien. Un aplauso, un aplauso. Este modelo te permite correr detrás al pan, cuando pasa el camión de pan, es un modelo muy... Oh, modelo que es... Chocolatón. Para noche. Este modelo es de noche. Y va a seguir con todas las chicas. Todas las chicas para... Es la segunda vez que pasa, entonces... No, 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 no. Niña, mira, mira. No, no... No, 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 no. Es que... Un aplauso. Un aplauso, un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este día tengo aquí la suerte de tener a mi lado a José Hernal, a Luis, a Carlos, por allá tengo a Orlando, a Robertico, que ya ha estado aquí en el programa. Un aplauso para todos ellos. René René es de la tropa, de la familia. Bueno, y aquí tenemos al grupo de actores que ya... Yo quisiera decir algo, porque bueno, no me gustaría que esto se convierta en un relajo, ¿no? Usted y usted, los dos se me quiten el casco. Bueno, después que se quiten el casco, vamos a comenzar con las imitaciones. Vamos a comenzar con las imitaciones. Empiezo por José Hernal. Bueno, vamos a imitar al señor Charlie Sá cuando dice... Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando. Llora, corazón, corazón, llora. Bueno, esto es un tema que grabó José Feliciano con Alfredo Rodríguez. La copa rota. ¡Ajá, aturdido y abrumado por la duda de los celos! Y se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Y con los nervios destrozados y llorando sin remedio. Como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Y se ve siempre acompañado del mejor de los amigos. Que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario la recuerda y mucho más su corazón. Y una noche como un loco. Y mordió la copa de vino. En insoportante filo. Y que su boca destrozó. Y la sangre que brotó. Y confundióse con el vino. Y en la cantina ese grito. Y a todos estremeció. ¡Vamos caminando! ¡Vamos! 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 ¿Qué sentimiento me da, cada vez que yo me acuerdo de los números famosos? ¿Qué sentimiento me da, oh Chano, murió Chano Pozo? ¿Qué sentimiento me da, oh Chano, murió Chano, murió Chano, murió Chano, murió Chano, murió Chano, murió Chano. ¿Qué sentimiento me da, verdad? ¿Dravide musul? Eh... japonés ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Árabe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora cuando cogí el micrófono me acordé de Tina Turner que canta así como si el micrófono tuviera apeste. Yo me recordé de Diango que estuvo por aquí y Diango hizo una versión bonísima que dice Ceusec, Ceusec es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Ceusec me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera porque me lo dieran a mí en Ceusec. Esa es la pregunta cabringa, mi invitado tuyo que habla francés, que yo estoy dando clases, un poquito de francés. Yo estoy dando clases y no sé cómo se dice el tren aplastó al perro. ¿Cómo se dice? La profesora me enseñó más, me dijo, le chuchu le mató el guaguau. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Carlos, a ver este personaje. Ahora trataré de invitarle a Fabré. Con el apagón, auxilio socorro, que vive el ahorro, auxilio socorro. A mí se me echó a perder una chuleta de macho, a mí se me echó a perder una chuleta de macho. Y se le cortó a Raquel la leche de los muchachos, y se le cortó a Raquel la leche de los muchachos. Con el apagón, auxilio socorro, que vive el ahorro, auxilio socorro. Bueno, a mí me recuerdo mucho a Sabina ese. Lo nuestro duró, lo que duran dos trozos de hielo con whisky de rojo. Te me puse a fingir. Me partió el corazón en pedazos y me puse a reír. Bueno, corté con Fabré, me corté de Sabina indiscutiblemente. Bueno, ahora vamos a tratar de invitar a Rafael. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Bueno, vamos a hacer algo del señor Álvaro Torres, que hace muy poco estuvo por aquí, por nuestra isla. Vamos a recordar aquel tema cuando él decía así. Qué buena suerte he tenido en conocerte, y más aún que te hayas fiado de mí. Te jugaste todo a nada al quererme, pero te juro que no te vas a arrepentir. Y un amigo mío que dice, dulce locura, ya no pretendo el cielo si te vas. Ya no respondo de mí si no estás. Amar es lo único importante. Amar es lo único importante. ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Vamos a Robetico, que ahorita lo vimos ahí haciendo una cosa. Vamos a ver. Vámonos, no. Soy infantil. Infantil ¡Los amigos! ¿Cómo? 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 ¡Gracias! 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 El equipo del Motor de Arranque quiere agradecer a Chispa por haberte tenido a ti y a todos los cómplices que te acompañan en esta primera edición del Motor de Arranque del año 2011. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme a esta fiesta, el primer día del año, el 2011, y les deseamos en nombre de toda la orquesta muchas felicidades al pueblo de Cuba, que tengan un próspero 2011 y que terminen el año como mismo en fiesta, con fiesta. Estamos empezando con fiesta. Bueno, gracias también a Castillo y a su grupo Avance, a Dani Lozano, gracias a Tania y gracias a todos los amigos que han estado acá con nosotros y ahora para terminar bien el bailable, para picar un key y bueno, la gente seguro que quiere llevarse un avance, así que que venga la música, que venga la música y trae acá el key, que vamos a terminar esto. ¿Tú quieres la guía? David Espondolores, te brindé mi mano y me pagaste con traición. ¿Cómo me dolió? El chispa. Y lo cómplice. ¿Cómo la amaba y que la haría mi reina? Mi reina. ¿Cómo me dolió? Verde con ella. Verde con ella. ¿Cómo me dolió? ¿Cómo la amaba y que la haría mi reina? No, no, eras más que un amigo, eras como mi hermano, eras mi confidente. Para todo contigo contaba, siempre estaba presente. Y la gente comentaba que tú no me respetabas y que a mis espaldas tú me traicionabas. ¿Cómo me dolió? Verde con ella. ¿Cómo me dolió? ¿Qué a ti fue que te conté? ¿Cómo la amaba y que la haría mi reina? La sentaría en mi trono. ¿Cómo me dolió? Verde con ella. ¿Qué a ti fue que te conté? ¿Cómo la amaba y que la haría mi reina? Después de haber demostrado mi corazón y haberte dado la confianza de saber que estaría siempre a tu lado. Después de haber transitado por lo bueno y por lo malo. Es imposible de caer que hayas caído tan bajo. No, no. ¿Cómo me dolió? Verde con ella. ¿Qué a ti fue que te conté? ¿Cómo la amaba? ¿Cómo la quería? ¿Qué le haría mi reina y le daría mi vida? ¿Cómo me dolió? Verde con ella. ¿Quién lo diría? ¿Qué a ti fue que te conté? A él seguir a mi amigo y me traicionó. No lo perdono yo, que lo perdone Dios. ¿Qué le haría mi reina y le daría mi reina y le daría mi reina? Solo Dios. ¿Qué le haría mi reina y le daría mi reina y le daría mi reina? ¿Qué le haría mi reina y le daría mi reina? ¿Qué le haría mi reina y le daría mi reina y le daría mi reina y le daría mi reina? ¿Qué le haría mi reina y le daría mi reina y le daría mi reina y le daría mi reina? ¿Qué le haría mi reina y le daría 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 mi reina y le dar El corazón y tú me pagaste con traición Por eso mira, cuidado No te pagues con la misma moneda Cómo me dolió verte con ella Gracias